Jueves 15 de diciembre, yo soy Adimos y esto es Inexpress. El Senado de México aprobó por unanimidad la reforma legislativa denominada Vacaciones Dignas que ampliará el periodo vacacional de los trabajadores de 6 a 12 días desde el primer año laboral. El proyecto fue aprobado con 116 votos a favor, sin voces disidentes y entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023. Ante la inminente llegada de la sexta ola de COVID-19, algunas entidades de México han decidido volver al uso de cubrebocas, principalmente en espacios cerrados. Debido al incremento de contagios, los estados que volverán a imponer el uso del cubrebocas son Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y San Luis Potosí. Miles de aficionados de Francia desafiaron el intenso frío y salieron a las calles de las principales ciudades galas para festejar el pase a la final de su selección, que se medirá el domingo en la final del Mundial ante Argentina, tras abatir Marruecos 2-0. El estado de emergencia anunciado en Perú por 30 días a nivel nacional, entró en vigencia este miércoles con la publicación del decreto supremo firmado por la presidenta Dina Buluarte, por lo que quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. Irán fue expulsado este miércoles de la Comisión de la ONU sobre la condición de la mujer, el principal organismo sobre género de la organización, en respuesta a la represión de las protestas desatadas a raíz de la muerte de una joven que había sido detenida por llevar mal puesto el velo. Esta propuesta de expulsión fue hecha por Estados Unidos y apoyada por la Unión Europea, Australia, Canadá, Israel, Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá y Perú, mientras que México se abstuvo. Por medio de redes sociales, ustedes han dio a conocer que el grupo Firme, liderada por Edwin Kass, cerrará su gira en Fiestados y Amanecidos en el Foro Sol, lugar en el que se presentaron hace unos meses. El concierto se verá a cabo el próximo 10 de febrero de 2023 y los boletos saldrán a la venta el próximo viernes 16 de diciembre. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo un minuto. Si quieren más noticias, no se olviden de visitar reporteindigo.com. Yo soy Adimos, nos vemos mañana.